¿Dónde? Por el medito, ¿sí? ¿Hay un hilo? Miren, amigas, de noche debe estar lindo esto. Sí, pero ahora no tiene gracia. No tiene luces. Miren, aquí tenemos... ...restaurantes. Miren aquí a su guapo... ¿Cómo se llama? Conju, miren a su guapo. Vamos a sacar una foto. Hay muchas fotos de promoción de café. De noche está bueno esto porque todo abre, las luces. Ahora de día no. No tiene gracia, además que estamos en invierno, peor. Si fuera verano estaría todo abierto. Pero como estamos en pleno invierno, está todo cerrado. Bueno, este negocio está abierto, es de carne. Oh, sí. No, de techo y cupado. De arroz y... Esta comida es rica. Techo y cupado. Cafeterías. Un coreanito, un monopatín. Acá hay que irse. La otra vez había un restaurante mexicano acá. Este restaurante de carnes. Otro de carnes. Si llegamos al atardecer, podemos ver tal vez las luces. Cafetería. Miren, van a tomar los monopatín. Esto de noche debe tener luces. Se lo están armando. Me parece. Ahí hay muchachos solos, lo quieren acompañar, chicas. Está solo, lo quieren acompañar. Unos cuantos van a decir que sí. Estoy buscando donde he fumado. Tengo que fumar igual. Y no encuentro dónde. Miren, esto está arreglado. Con las cosas del Costco. Los adornos de Costco. Miren, este... Algunos lugares se arreglan. De Navidad. De noche va a estar bueno. Con las luces. Miren, hay caballitos ahí. De luces. Acá está el chico de nuevo. Miren. Les tomo fotos. Para las chicas. Las chicas, ¿dónde pasan? ¿Ah? Las chicas de Latinoamérica, ¿lo conocen? Sí. Siempre me dicen, si ves a mí, ¿aúpa, saludalo? Ay, ¿barguer qué? Creo que vamos a comer acá después. Qué rico. ¿No te gustan las hamburguesas? Chico deack. Chilizeuque. Eso es de langostino. Así es como está. que hunde esquivar los autos si esquivar los autos no pasa nada yo me voy para allá adentro en algún lugar creo que después voy a venir a comer acá ah voy a comer eso que rico a ver donde puedo esto es un lugar, no, esto es un lugar de sushi como hay en Japón esto es como los lugares de sushi que hay en Japón que van sushi y maju que van los platos de sushi bueno chicas después les sigo grabando chau chau voy a comprar hamburguesa chile grentoseu yo quiero la esta de sopulgogi con hongos chile 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 ¿Quien es Vogo Kim? ¿Quien es Vogo Kim? ¿Quien es Vogo Kim? ¿Quien es Vogo Kim? ¿Vogo o set? Set ¿Y vos? ¿Quieres set? Después grabamos Hola, ¿cómo están amigas? Se cae Se cae el todo Hola Vivimos a comer una hamburguesa Yo voy a comer Que no se calga Al final no era el 5 Bueno, no era de carne Yo no sé por qué no miré la foto Esta es de 4 pesos Algo así 3 quesos, no sé Es de carne queso cebolla tomate y papas fritas y cola ¿Vos? Whopper Cheese Whopper Cheese Whopper Vamos a comer le vamos a comer Cheese Whopper Cheese Whopper Miren Acá el amor de su vida Con el Santa Seguimos 6 segundos Acá tienen un un lugar de sushi ¿Y estos quienes son? Yo no los conozco a mi Un lugar de carne ¿Qué? acá hay otro guapo no sé qué no es Tampoco comida de indonesia la próxima vez venimos aca comida de indonesia la próxima vez vengo aca Perú? Perú? No, México, Uruguay Perú? 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 Es de Nepal, pero tiene esa casa de pollitos, de pollitos coreanos nomás. Pensé que serían de Nepal, pero no. De noche esto debe estar lleno de luces. Para YouTube, quería que le filmen el negocio. Ya saben, pueden venir acá a Rehundé, a esta casita de pollos que está cerca de la playa. Y los atiende un señor de Nepal, el dueño, simpático. Le gustó mi amiga. Sí, te gustaste. Le gustó mi amiga, yo no le gusté. Está recambiado esto. Para YouTube. Acá tenemos helados. Recién salimos de comer la hamburguesa. Si no le hubiera entrado la comida indonesa para probar. Nunca probé. Perú, pensé que éramos de Perú. Preguntó si éramos de Perú. Acá. Creo que acá hay una feria tradicional que venden comida. Mirá. Acá venden comida de la calle para los que quieren siempre ver. Fritos. Fritos. Comida callejera. Comida callejera. Mucho. Toc poqui. Acá. Acá. Pendentoc. Estos son brochetes de carne de cordero. Pian. Esto es como una feria tradicional. Acá hay Jehunde. Acá hay Teche Cupab. Comida tradicional. Miren, esta salió por la tele. Este local vinieron a comer. Este es famoso. Este es famoso. Acá venden cosas para la casa. Acá venden condimentos de Corea. Acá venden peces. Acá venden pollitos. Chiquín. Miren ahí su amor. Les saco fotos. Acá venden pollitos. Mandú. Poc poqui. Esto es camote, si no me equivoco. Camote con miel. Camote con miel. Pescado seco. Pescado seco. Cocido. Este también salió por la tele, miren. Es famoso. El local. Ahí sale un borrachín. Acá hay pescados secos. Todo pescado secos. Condimentos coreanos. Miren, este lugar también es. ¿Este quién es? Este es famoso, ¿no? Yo lo he visto en la tele. Creo que es exacto. Acá también hay fotos. Estos han venido a comer acá. Sí. Estos son lugares donde han venido famosos a comer. Miren. Miren. Allá también hay más. Han venido muchos famosos a comer acá. Los que conocen de famosos deben conocerlos. Yo tampoco. A ver. Acá también. Gente de la televisión ha venido a comerse. A ver. Ay, miren. Acá hay un local de medias. Qué lindas. 2 por 5. Solo medias, miren. Acá me parece. Esto está en solo un dólar. Mira de Navidad. Guau. Guau. De medias. Así que acá hay medias. ¿Esto qué es? ¿Qué es para la mano? Sí. Son pulseras. Ah. Pulseras para la mano. Muy bonita. Guau. ¿Esto qué es? A ver el teléfono Ah, chavero Este está lindo ¿Esto cuánto está? ¿Igo del medio? Ah, yo vi ¿Qué es? ¿Qué es? Segundo es un barrio caro Es más barato mi barrio Es más barato mi barrio ¿Esto para la cabeza? No, para el cuello Ah Para el cuello Mi marido me trajo de estos cosos Para Para las Yo no uso Esta me gusta Pero yo tengo muchas Pandas Me gusta el color Pero tengo muchas Guantes Bueno, vamos a caminar un poco más Por la feria Y nos vamos a la playa Y ya después nos vamos para casa Miren, ¿Este quién es? Estos son actores Este es un actor Yo lo he visto Vamos Todo cosas de más Todos actores famosos Claro Este es un lugar más fashion Ay, qué lindo ¿Viste? O sea que acá Sí se pueden encontrar actores Si pasan Ni me doy cuenta Con la mascarilla Ni sabemos si son famosos Ni me doy cuenta Ni los conozco tampoco Nos mostramos Como es La feria tradicional Deje hunde Miren Mandú Sí, mandú De todo tipo Ahí ya están haciendo Frutas Kimchi Esto es todo Del mar Peces Estos son comidas Quinches Y banchanes Más frutas Acá hay un súper Bueno Vamos a terminar De caminar Acá hay una costurera Acá Venden Salchichas Empanadas Y panes coreanos Oden Pastelitos De pescado Miren Que calabaza Calabaza Y no sé Qué más Esto es Membrillo Esto es membrillo Mocua Mocua Membrillo Así que Así que Es la El refresco de arroz Ocumbap Ocumbap Ocumbi No hay otra Casa Pero no voy a entrar Debe ser igual Medias ¿Eh? Es lo mismo Acá venden Ropa interior Pijamas Flores Capaz Que estamos Al lado De un Idol O de un Estos son Ricos Los cochu Los ajíes Relleno Estos son Los chiles Relleno Son ricos Los poquí Oven Bueno Ya terminamos La feria Para la vuelta No les voy a Grabar Así guardo Memoria Para La playa Les grabo Hasta acá Así queda Para la playa Memoria A ver Qué lindo Esas pijamitas De niño Me encanta Bueno Amigas Y amigos Ahora Les grabamos Más En la playa Chao